Señores, vámonos, primer titular, Carmelo. Hoy, supuestamente, íbamos a saber quiénes eran los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. En Estados Unidos son estos americanos, ¿sabéis lo que eran los americanos de ellos, no? Los chavalitos con gorra, pues esos. Pero hoy sí vas a ver quiénes se presentaban. Ya por los republicanos se presenta un tal McCain, que tiene nombre de papas fritas congeladas. Y dice que hay una cosa muy chingosa. ¿Quién manda aquí? McCain. Pues dame dos bolsas. Eso no vale nada. Eso no vale nada. Eso no vale nada. Son papas fritas congeladas, que son mucho más largas que las normales. Porque yo no sé, una papa frita congelada tiene una longitud a veces abusiva, abusiva. Entonces dice, vale, son congeladas y larguísimas. O sea, es que yo muchas veces en el paquete resaltaría más la cualidad de larguísima que de congelada. Y después están las papas de bolsa. Son las fritas, pero no son largas, son planas. Me he comido papas de bolsa. Las otras son papas de maya. Pero bueno, esto no tiene que ver. Es una cosa absurda que yo haya mezclado e hilado. Estas dos vicisitudes, porque los americanos, los de como son, papas, cógelas. Bueno, no. Vamos con lo que vamos. Señores, Hillary Clinton, que Hillary Clinton es la que el marido, la otra que sí, ¿no? Que estaba el de, que hizo una prueba oral, el despacho oval, todo era de, ten cuidado con la solapita, todo el alejo. Esto lleva los artintes, no voy a tener tiempo. Un alejo que hubo allí, que a última hora, la gordita, no sé cómo se puso, ¿eh? Bueno, pues Hillary Clinton, a ventaja, por la mínima, ¿eh? A Obama, Obama. Sí, tú, esta gente, todo el día buscando a Osama y ahora va a mandar allí, Obama. Bueno, esta gente, no, señores. Lo llamaron esto el súper martes porque supuestamente ya después de un montón de meses que llevan votando esta gente, que aquí votamos que a cuatro años y los que vamos, ¿eh? Que tampoco hay, que si hay planes de playa, hay planes de playa. No, no, pues allí votan toda la semana. Yo no sé, allí tienen que tener delegados cada dos o tres años. Allí votan toda la semana y todavía no se han aclarado. Ahora mismo parece que ha adelantado por la mínima Hillary a Obama, ¿eh? Y ya para la semana que viene ya llevamos, nos da mucha tranquilidad a la gente del programa porque llevamos ya 11 programas y los 11 programas estamos hablando de Hillary Clinton y de Obama que ya para la semana que viene, irá, juramos que si no se sabe ya si va ahí Obama o Hillary, por lo menos cambiamos lo de las papas congeladas por papas de la narca. Ahora no, una de las dos cosas conseguimos.